¡Hola! ¡Buenas tardes, compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo va el fin de semana? Todos en casita, ¿eh? Bueno, pues aprovechamos para estar en el aviario Ya que no podemos irnos por ahí, aprovechamos para estar en el aviario Los hemos repasado de agua, les hemos limpiado las bandejas Os explico, lo de siempre Les hemos limpiado las bandejas, las rejillas, los hemos repasado un poco de mistura Lo que os comentaba, ¿os acordáis? Que fue tapar eso Y la número 2 se puso a poner Ya tiene 4 huevos Mañana, si no, mañana Esta noche vendré, le pondré el nido Le pondré los huevos suyos y mañana le pone un quinto ya Se acabó Pero fue taparle eso y enseguida poner Yo creo que es No es de la temperatura Porque aquí la temperatura está sobre 10-12 grados ¿Vale? Es la corriente de aire Que les pegaba para allá La corriente de aire para ellos es muy malo Porque esa no me ha puesto aún Esta empezó a ponerme tarde Esa solo me ha puesto Solo me cuajó un huevo Esa solo me cuajó un huevo Y sin embargo, de aquí Para abajo De 3, 4 y 5 huevos ¿Vale? Entonces yo creo que eso de ahí Esos fallos Lo ha hecho el aire Para mí Porque estos de aquí ya me han ido todos bien De 3 y 4 huevos 3 y 4 huevos Y algunos de 5 ¿Eh? Pero en fin Yo así de tapar eso Y enseguida esta hembra ha empezado a poner Y ahora la siguiente puesta Veremos a ver Cuántos huevos salen fértiles aquí Y cuántos huevos fértiles salen aquí Yo creo que esos huevos de aquí Salieron Se les había dado a la madre Y solo lo ha cuajado Uno aquí y otro aquí Pero bueno Haremos la prueba Ahora la próxima puesta Lo dejaremos tal cual está Y veremos a ver ¿Vale, chavales? Luego más adelante Cada la calor ya la olvidemos Pues nada Lo que os comentaba Novedades en el aviario Mirad Se ve que apunté yo mal la fecha Se ve que apunté yo mal la fecha de A ver si me engaño yo Esto me parece que cada uno Esto tiene que ser hoy o mañana Mira, esto tiene los cuatro a uno puesto Esperad un momento Por una mano, tío A ver si puede ser y no tocarlos Mirad, a ver Si las puedo sacar Mirad Miradlos ahí ¿Veis? Todo bronce Ya los ¿Veis? Ya les ha dado hasta de comer la madre y todo Por eso tienen que salir hoy también Esos huevos Pensaba que tenían que salir mañana Pero como resulta Mira ese también Como resulta de que Febrero es de 29 Yo lo conté como 30 Tan fácil como eso Mirad Este tiene 3 Mirad Esto lo acaban de salir ahora Pero ya les ha dado la madre ¿Veis el buche? Ya les ha dado la madre Pues nos lo dejamos ahí Pues nada chavales Esta era la sorpresa que tenía yo Porque yo pensaba que iban a salir mañana o pasado Yo los tenía apuntado para que salgan mañana Pero como este mes pasado Así de 29 Yo lo conté como 30 Miradlos ahí A ver si os hago un plano ahí Nada pues eso De momento día Día de estreno En el aviario Día de estreno en el aviario Y esta pues saldrá A lo largo de hoyo mañana A lo largo de hoyo mañana sale Vale chavales Y las demás pues nada Las demás las tengo bien apuntadas Estas tienen que salir Esta semana que viene Tienen que salir todos ya Esta semana que viene Tienen que salir todos Los pajajitos están todos bien La sorpresa ha sido mía De esta De esta Y a ver Si De esta Esta no Esta aún no ha Aún nos saca los huevos De esta Y ahora abajo Estaba limpiando Y me pensaba que Tenía una pluma Dentro del nido Digo Esa pluma parece que se mueva Y a la que miro el nido Resulta de que ya van a salir los pollos Pues bueno Pues nada chavales Pues eso era la sorpresa Y esto pues ya va Ya va que digo yo Vale chavales Pues nada Espero que os guste el vídeo Y si mañana Si mañana A lo largo de esta tarde O mañana Salen estos Estos de aquí Os hago un vídeo Vale Me parece que Esa tiene uno o dos Que los tiene fallados Esa Tiene dos buenos Pero me parece que Dos los tiene más Bueno Ya veremos Que salga lo que quiera Ahí los dejamos Si salen a lo largo De la tarde O mañana Os hago un vídeo mañana Vale chavales Si no pues está todo igual Está A la espera de que salgan estos Todos Y ya está Vale compañeros Bueno pues dadle like Suscribiros Y espero que os haya gustado el vídeo Vale Venga y no os aburráis en casa Que faena siempre hay Venga hasta luego Adiós Adiós